yo aquí con cincuenta y cinco años en la guardia no me han querido pensionado con treinta y cinco años en la guardia no quieren salir de uno ya uno aquí no está haciendo nada comiéndose el chavo de los muchachitos te mando esos gran amigos míos con más años en la guardia con una revillola negra uno treinta y cinco y uno cincuenta y cinco ya están mi hermano en esa ramea que se lo coge una cajita de vapor cuando la guardia lo suerte mi hermano del arma ni para criar pollito ya están apalastrados hay uno que parece mi hermano una camita vieja que tenía veneno que para nada te sabe para nada te sabe mi hermano monterio y el otro está que se lo coge una cajita de vapor con más arrugas que una pausa o sea lo que es hoy que buscan esos dos hombres ya la guardia virgen de la alta gracia gran poder de dios y muchos oficiales locos por irse de esa ramea y ellos siguen ahí ya eso esos dos viejos lo tienen ya los superiores oficiales académicos ya se le manda a esto mi hermano y que vayan a buscar el chavo es para eso que lo tiene porque un pobre cabo ya de esa edad y un sargento y ande diablo van a llegar a dime a ver mi hermano monterio haga usted un análisis de conciencia mi hermano ya el gobierno debería presionar esa gente y mandarlo para su casa a que vayan a forrar que sea silla de guano hoy que están esperando esos dos viejitos ella